Un intento más, es un intento más. Bienvenidos a la decimoquinta etapa de La Vuelta, un recorrido de 154 kilómetros entre Tineo y el Santuario de la Cebo, que incluye un total de cuatro ascensiones de primera categoría. Al inicio de la etapa difícil, atacar sobre todo cuando Movistar presiona a Jumbo Visma y a su líder Roglic en la primera ascensión del día. Max Soler acelera para ir a alcanzar la fuga, que se consolida en el descenso junto a Soler. Motores de gran cilindrada, Ionis Aguirre, Taogo Genghardt, Sander Armé, Sepkus, Robben Guerreiro y Vasil Kirienka. En contra, siete corredores, entre ellos Grimey, Navarro, Errada y Cradoc. Un poco más lejos, está Pliansky y O'Connor. Al mismo tiempo, el pelotón se releva. A 100 kilómetros de meta, la cabeza está conformada por 17 hombres que avanzan a tres minutos del lote. Los equipos de líderes intentan controlar para que la diferencia no sea mayor. Antes de afrontar los nueve kilómetros antes de la cima del puerto del Pozo de las Mujeres Muertas, un novato se aventura. Se trata de Samuel Samitier, de Euskadi Murias. O'Connor y Ani Navarro lo cazan y los tres hombres aventajan por un minuto a los perseguidores. En el inicio de la última subida del día, Kirienka alcanza a Samitier. El pelotón circula más de cinco minutos. Cerca de la cima, Sepkus caza a Samitier, que intenta llegar en solitario y lo adelanta. En el grupo de favoritos, Valverde ataca siete kilómetros de meta. Roglic responde con suficiencia a la violenta aceleración. Fulsang inicia la persecución acompañado de López, Maíque y Pogacar. Quintana se descuelga. Cus choca las manos que le ofrece el público en esta última y empinadísima sección de cemento del puerto de la Cebo. Detrás, la general se evidencia. Por un lado, Valverde y Roglic. Del otro, los jóvenes López y Pogacar. Pero la gran demostración la realiza el estadounidense Jumbo Visma al ganar la decimoquinta etapa. Sepkus se impone por primera vez en una gran vuelta después de ganar el Tour de Utah el año pasado. Guerreiro y Gogenhardt completan el podio. Valverde y Roglic terminan en el top diez. ¿Qué representa una victoria en la vuelta? Es impresionante. Aún no lo creo. Es un día increíble para mí. Gran día para Jumbo Visma con la victoria de Cus y la demostración de jerarquía de Roglic, solo contestada por Valverde, segundo de la general. Pogacar y López terminaron 40 segundos después. A una semana del final, Roglic se consolida en el liderato de esta vuelta. Primo Roglic, imponente con su mayor rojo, con dos minutos veinticinco segundos de Valverde. Pogacar y López pierden un poco, pero menos que Quintana, que se ubica más de cinco minutos. Roglic sigue a la cabeza de la clasificación por puntos, seguido por su compatriota Pogacar y el español Valverde. Madrazo, que no obtuvo ningún punto en los puertos del día, salvó su mayor de mejor escalador, pero a dos puntos lo sigue Bouchard. Pogacar tiene aún el mismo avance sobre López en la clasificación del mejor joven. Este lunes, Roglic estará concentrado para evitar sendos ataques rumbo al alto de Cubilla.